Y por qué bajan así, como, meten un merengue ahí, una vuelta, para bajar en alegría. Señores, este 25, ¿verdad, amables? 25, la parada dominicana en New York. Estaremos transmitiendo en vivo desde allá, ¿eh? La parada de New York por aquí, porque el operador de Norte, estaremos por allá, gracias a Dios. ¿Eh? Primera vez que nos... Ay, mamá. Dios quiera. Usted quiere eso. No te diga. Están dejando meter y vaina de Benny, ¿eh? Dios quiera, señores. Por aquí, el 25, pues, pues, fin, va a conocerse, hombre, Guayuín. Eh, ya. No, yo no. Señores, aquí estamos hoy con uno viral, uno que está pegado, ¿eh? Dale, familia. Ay, aquí estamos con Benny Montero, señores. Un hombre que... No, pues, así triste, ¿no? No, no, espera, te ven de nuevo, porque... Señores, Benny Montero. Ahí, el tipo que... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que hay hambre? Estante tranquilo. Le disfacaste algo en este fuego, para que me... No, 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 que tú sabes. No, no, que tú sabes que... Ay, qué más que usted estamos sin ti para gasolina, no hay hoy. Estante tranquilo, Benny, bienvenido a los sosobrosos. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Los sosobrosos? Los sosobrosos. Sí, porque nosotros sosobramos. Nosotros sosobramos. Nosotros sosobramos. Los sosobrosos. Los sosobrosos, sí. Gracias, gracias, gracias. Para mí es un placer estar aquí en San Francisco. Primera vez que vengo a los medios de acá, de San Francisco. Muy bien la acogida, gracias a Dios. Me siento bien pegado, un arroz con leche viral. Más de 20 millones de producciones en TikTok. Sí, ahí vemos que está pegado el arroz con leche y venimos. Por fin, Benny Montero, este intuito de tanto es. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo viene de la mano de los reyes mundiales. Grafia, ahí está. Guayuvi, comandante allá. ¿Qué pasó? El video más caro que te pude ver del género. No hay video también. Más de 7.500 dólares gasté yo ahí en ese video. ¿Qué video? No, pues él está dando con una pistola que atracan. O claro, no, pero si tú lo dudas, todos esos actores fueron pagos, incluyendo a Silvio Mora, fueron 2 mil dólares que yo le digo. Silvio Mora está ahí. Háblame de esta creación, arroz con leche. ¿Qué te motivó? Mira, tú sabes que el arroz con leche es una canción que se lanzó a final de 2019. Cuando la lanzamos, le comenzamos a hacer un trabajo por ahí, como vino la pandemia y cerraron todo. Y nosotros paramos el proyecto. Pero gracias a Dios, ahora en el 2021, cuando decidimos reanudar el proyecto, salimos con el pie derecho. La canción, coincidencialmente, cuando yo me estoy preparando mi equipo, que estamos preparando ya para lanzar una canción que tenemos con Sexy Vicine y comenzó a trabajar esa, pues la canción como se va a coger view orgánico en video, en TikTok. Y Nata me dice, oye, la canción arroz con leche. Yo no, Nata, no estamos arroz con leche, esa canción es vieja ya. Vamos a hacer esta con Sexy, ¿qué tal es la que está? Ven, arroz con leche. Y cuando abrimos los ojos, arroz con leche estaba... Estaba en la paletra. Estaba en la paletra. Y ahí entonces comenzaron los tiktokers de renombre a hacer videos y ya es historia lo que te puedo decir. Más de 20 millones de producciones. Vamos a escuchar un ching en arroz con leche. Eh, pero también. Para que esta gente tan quita. No, pa' qué. Óyelo ahí, óyelo ahí. Con arroz con leche. Con arroz con leche. Me sacado arroz. Me sacado arroz. Me sacado arroz. Y falta la leche. Yo me tosique. Me tosique. Con arroz con leche. Con arroz con leche. Me sacado arroz. Me sacado arroz. Y falta la leche. Y falta la leche. señores no pero suena bien yo creo que yo lo he escuchado se está picando estamos esperando que se termine de vacunar por favor para si estamos con la vacuna está bien pero ya está porque estoy viendo más blanquito se siente diferente cuando ya tú tienes un sonido una pegada ya lo que antes decían que no están diciendo que si ahora sé pero que me están viendo nosotros no 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 yo considero que no mira lo que pasa es que nosotros estamos equivocados por ejemplo si yo estoy trabajando yo soy un artista que tal vez no tengo el repertorio del rating para sumarle a tu espacio puesto no tiene la obligación de traerme que yo tengo que seguir trabajando para ser un artista por un producto potable tomando entonces yo no me siento mal con nadie que no me haga apoyado en la música yo no me siento mal el igual de rencor a nadie tú sabes yo ahora yo soy yo estoy maduro yo entiendo el sistema yo entiendo el negocio y ya yo lo que digo es bueno si tú sí 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 tú yo te vendiendo un producto y tú no me lo quieres comprar pues yo lo que tengo que buscar a la manera de vender un producto que a ti te interese tú me entiendes porque si tú no quieres comprarme huevo pues yo no te tengo una cama compre huevo entonces es lo mismo yo lo que he tratado con mi carrera es de convertirme en un producto potable entiendes que sea un producto que las personas lo quieran consumir y que y que las personas también lo quieran tener su espacio como entiendes eso todo pero el sentimiento de nada y nada todo amor y para todo el mundo vamos a trabajar tú el que quiera buscarse a su cuarto también que se lo busque mira tú tuviste una otra una controversia con kiko el crey si ya yo veo porque no me ha dado que ha comenzado lo quien copió a quien mira lo de kiko te va haciendo entonces algo para por el sonido tú me entiendes pero kiko verdaderamente es un artista que demostró 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 que aquí que el talento se impone tú mantienes un artista que lo está haciendo muy bien muchas felicidades para kiko al final toda esa cuestión dedique pero se te quedó con el flow es como que se lo fuiste tu primero que lo trajiste a real el impanto y ahí la baila para un grosado como quiera kiko es auténtico tú me entiendes kiko no soy yo yo no me parezco a él no se parece a la presión featuring fuera de eso nada de eso tú me entiendes yo lo que esto es agravaridad fui de todo el primero con el cargo usado sí por lo menos de los artistas que están en el género fue el primero que yo me acuerdo todavía no estaba aquí que ahora marrón que tiene lo importante que gracias a dios en cada medio que voy lo reconocen que para mí ya eso es más que mucho tú me entiendes reconocerlo las cosas pero ya de ahí para allá kiko es auténtico kiko lo está haciendo bien kiko está bien señores que está representando también estuvo un premio gigan un premio hasta después que está sonando el arroz con leche ha sonado de alguna estricta por ahí y entonces que normal me han llamado para felicitarme tú me entiendes el mismo silvio mora que una persona que mi amigo tuyo silvio mora énfasis así es como mi papá en el mundo urbano es fácil me da yo soy como el caco caliente de muchos consejos a esto yo no lo hago y después lo hago y después me dice entonces le agradezco mucho a él fue a sirvió mora que son personas que han estado ahí conmigo cerca y también énfasis me ayudó muchísimo con una colaboración que hice con ese que se con él que se llama sube un pie que fue ante el arroz con leche que también estaba ahí yo era va a través esa canción era también por eso cuando dios dice cuando cuando te llega a tu luz ya te llevo tu luz y es lo que dios diga no lo que tú quieras entiendes lo importante es uno tener las canciones ahí hechas y que el público pues que el público decida si el público lo que quiera con leche pues hay que dar arroz con leche claro arroz con leche no sé no se descarta un ritmo de arroz con leche tenemos conversado con varias personas ya para una posible colaboración con esa canción donde no me enfoque ahora mismo pero que no de que el tema cual sí sí pero que no se hace que vicini porque tú tenías conseguí vicini ya salió mira como te dije yo he madurado mucho conseguir pasó una situación que fue que ya ustedes la saben porque les he dicho mucho pero yo ahora mismo como te dije todo para bueno así estábamos hablando tengo un tema con él ahí vamos para ver si dios permite va a permitir que salga si dios dice que no va a ser el tema pues no sale tú me entiendes pero yo pienso que todo va a ir sucediendo en su momento yo ahora mismo tengo un proceso de aprendizaje de valor a mala vida tú sabes de yo inclusive cuando comenzamos a aflojar un poquito la pandemia yo decidí llamar a personas con las cuales yo tuve algún tipo de inconveniente él fue uno de ellos yo inclusive fue a un pari que él tenía fue con yuva yuvin y le dije bro si te falta respeto es que úsame tú me entiendes porque eso me generó paz entonces yo estoy buscando paz está buscando una persona que yo alguna vez tuve un tipo de discusión lo que se llama hermano medio se te falta el respeto que úsame y eso me trajo paz a mí entonces yo no quiero volver de nuevo a traer mi pasado al presente ahora mismo yo estoy en arroz con leche pegado y alegría y todo hay un venir diferente por esta línea está lista en la línea de canki como para los muchachitos y ese tipo de cosas bueno lo que pasa como te digo al final es lo que te funciona porque si eso lo que es el público dijo que lo que quiere comida vamos vamos a preparar un menú entonces le digamos la línea de canki porque una línea que clasificación a acto para todo tipo de públicos niños y ese tipo de cosas tenemos la mala costumbre decirle a ese tipo de flow como kaki como nosotros temas que han surgido verdad cuando lo que pase está caliente esto tiene que para buscar sonidos que tienen que estar chuleando y mira qué pasa con eso yo no lo voy a criticar porque nosotros no somos los culpables de eso lo que pasa es que se pueden ofender si lo digo yo soy muy crudo la gran mayoría de medios aquí hasta que tú no te hace viral hasta que tú no haces algo para llamar la atención no te toman en cuenta entiende una realidad yo voy a muchos medios tocaba la puerta y tengo un buen tema tengo esto y no me abren el break cuando yo hacía algo viral por ahí porque yo antes lo hacía ya son muchas cosas virales y si de hecho todavía hago cosas así que son cosas tú me entiendes yo trato de cuidar lo que es mi imagen porque ya gracias lo estoy haciendo con música no lo estoy haciendo con controversia tú me entiendes pero yo lo que hizo esa acto llena de la anfitrera primera que canté en el trato puerto plata después de la pandemia en el vídeo en instar a buscar el lleno que llamó por fiscalía ni nada no entonces ya saben dónde tienen que frenar porque el hombre está tirando para la justicia no porque oye lo que pasa aquí aquí quiere involucrar un tigre que porque hice una multitud voy a hablar yo no tengo no conozco adriado pero soy seguidor de su carrera y yo lo que puedo decir en ese caso en apoyo a él es que aquí en este país que ganar lo duro moral porque si tú te tiras para una playa el próximo domingo que viene para la playa boca chica te va a encontrar con más gente y más pegado que lo que habría que suena el arroz con leche con adorni no te vi que lo suena si lo suena el arroz con leche si la verdad con con caldita tú no grabaría del género que no tengo no tengo un artista de que decirte de que no va a grabar con eso te entiendes creo que no porque es que yo no me llevo mal con ninguno tú me entiendes lo que pasa es que todo lo que anda con una biblia lo que pasa es que hay una evolución y una madurez esto no se va a hacer ya sabes que la pobreza pone a uno loco lo tuyo es para tranquilidad mucho amor ya los cobradores acaban te voy a decir una realidad ponga la atención a toda una realidad mira mientras yo más a viral con controversias a que un plano que de un vaso y viral yo no tenía no percibía nada solamente el sonido pero después que yo estoy ver al con arroz con leche si yo estoy viendo la realidad lo que una pegada al final la gente no quiere ver a dos tipos chulianos ni a uno hablando plepla la gente quiere ver música y eso es lo que está haciendo no le mostrar un consejo a su nuevo talento de aquí de la serie 5 6 y del país no importa en el lugar que usted esté de donde quiera que usted usted lo puede hacer porque todo lo todos los artistas de antes incluyendo de mis santos eran no eran de las capitales de cualquier lado y lo hicieron siga trabajando por su sueño no deje que nadie la pague su luz las redes sociales tuya bene montero en instagram bene montero en instagram en youtube en facebook y en tito arroz con leche pegaba el chale la compañía de la mano y con hasta 8 que son los manejadores me dime háblame que me está haciendo 6 a actuar hablando con el señor y me dio hasta uno consejito ahí muy agradecido y estamos a disposición para cualquier cosa que necesiten del campo rosado en esta plataforma el domingo 25 la parada con nosotros antes de la no hay que buscar la vista y agrafo y de los reyes mundiales que siempre está activo con nosotros bendiciones aunque siga parante ahora después de aquí desde el programa hay que otro mecha el cuarto ahora quiero que un par y de su nombre de entrada porque estuvo agradecido de verdaderamente el coordinador de ustedes muy amable muy amable amable se llama amable y muchas gracias señores vamos con la ropa un leche para que la gente lo vea muy bien pues vídeo y todo así que con arroz con leche sacaba arroz y falta la ley yo me tosique con arroz con leche